Este... Ah... Pero la boquita más es... Sí. Déjela, déjela. Luchita, antes de que yo naciera ¿Me escuchas, verdad? Antes de que yo naciera Mi papá Escribió Un poema Estaba enamorado de mi mamá Y escribió un poema Que Yo sé que usted lo ha escuchado muchas veces Ahora se lo quiero canchar ¿Sí? Vemos Y lo convertí en canción A ver si lo recuerda Y lo canta conmigo La vi por última vez Aquella tarde Cuando mi alegría Poco a poco se alejaba Y el pobre corazón Melancólico y cobarde Al contemplar su rostro Callaba Sentí frío Y era el frío de la ausencia Sentí miedo Miedo del olvido Que penetraba en mi cuerpo A su presencia Y sentirme ante ella confundido Adiós le dije Estrechándola en mis brazos Adiós 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 le dije Estrechándola en mis brazos Adiós Adiós Me iré ya por el camino De la vida incierta Dejando mi corazón En tu reglazo Para que lo guardes Como un cariño cierto En el cofre encefálico Polquita te recuerdo Mientras el ejército Es tan tarde Es tan tarde a poco tardar Siento frío Y es el frío de la ausencia Siento miedo Miedo del olvido Pero llévame diario en tu recuerdo Me estimulé Sin tuve En tu reglazo Perezaré Adijarme con tu cuerpo Mi bien Adiós Adiós le dije Estrechándola en mis brazos Adiós 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 le dije Estrechándola en mis brazos Adiós Adiós Pero no me voy todavía